No puedes evitar el carnaval de la cumbia con el J. Forrax. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, mamita. El carnaval de la cumbia. El carnaval de la cumbia. Nadie lo puede detener. Este es el show más escuchado en todo el Nueva York. No lo puedes evitar. El carnaval de la cumbia con el J. Forrax. La estación de la raza. Buenos días amigos, buenos días. Este es el tema de la que hay perrosísimos. Se van buscándose en todo el Yaira directamente desde Nueva York. Un saludo para la gente de Buenos Aires que nos está visualizando por allá. Y que nos digan por el pueblo también. Y donde quiera que se encuentre. Este tema se llama Buscándose en todos los Yaira. Saludos para mí, un muñeco del Diego de la cumbia. Ajá. Hasta el Instituto Federal. Joder, compadre. Vámonos con este mazo. Cierra los parientes. Joder. Joder, invadimos. Joder, está bien. Joder, está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!